Tengo una idea para mañana. Pero hoy no porque no me da el dinero. Te escucho. ¿Qué te parece si mañana tú y yo desconectamos un poco? Consigo el dinero para un barco. Y nos perdemos un poco por ahí. Pues... me parece bien. Alegro que te guste. Lo que sea pasar tiempo contigo sabes que me encanta. Es moto. Por algo estoy intentando aprender un poco de todo con el tema de los caballos. A veces me cuesta pero... Un día de esto voy a llamar al pinto pinta. Y ya está. No, pero no sé. En general... Me hacía falta este cambio, ¿sabes? Un poco más de... No sé. ¿Liberto? Sí, sí. De hecho, creo que es exactamente la palabra. Uy, cuidado. ¡Cuidado, cuidado! Hostia. ¿Quién has...? Toma. Te salto por encima, vamos a dejarla. Y he visto a alguien corriendo por allí, eh. Allí justo enfrente he visto a alguien corriendo raro. Vamos a... ¿Tú? 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 Es que lo he visto corriendo... ¿Es fin? Ah. Un día fin. Fin. Te lo mereces, ¿vale? Pero... ¡Tenía que mear! ¡Ay! ¿Por qué dices lo que has dicho y te has ido? ¿Embécil? No. Puede ser que yo también. No miréis. Pero... No tiene que mear. Ah, sí, sí. El caballo me tigo. Aquí aguanta esta black water y no me dejó. Bueno, tampoco no iba a ir directamente con los cuatro, pero estaba yendo hacia las cabellas. Sí. Me dio fuerte ahí. ¡Ay! 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 Vale. Vale. Pues nada. Siempre se resbala con el caballo. Sí, sí. Siempre. Hombre. No lleva montos más difíciles. Sí. Eso te va mejor. Cómprate... O si no te dinero, te presta algo. No, si es que me gusta ir sin montura. No, que no puedo. El caballo más rápido. Ah, ya. No, yo lo digo porque al ser tan... Tan alto... Le iba a ayudar, ¿sabes? Pero... Pero... Habla más alto. No puedo, no puedo. Ah, ah. O sea, anda a sal... En plan... Tú... Tú me entiendes... Ah, sí, sí, sí. Vale. Sí. Me acabo de correr. Tranquilo, ya... Ya le pedí a... a la mil que me dije bien a dar la cajera. Sí, sí, sí. O guana, o amade, o acarón, quien sea. Gilead no. Que no se me afecte. Bueno, mientras que no diga la palabra que empieza por A y termina por men, todo irá bien. ¡Amén! No, no, no afecta, no afecta. No, no, no afecta, no afecta. ¡Amén! No le digas muy alto, por favor. Estoy gritando, literalmente. Por eso digo, es que yo ya tengo miedo. ¿Te acuerdas que de cada vez que decía this y hago con do, iba todo mal? O ese dios del trono del norte. Me arrepiento de haber hecho ese día. No. 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 Vale, pues entonces vuelta a la boca. A menos que se os ocurra algo para acá. He hecho tener hambre para que me enteres, así que creo que un visita al restaurante de los Bacardi no vendría mal. Pues vamos rápido si quieres. Vamos. Ahí, fumate, 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 fumate. Vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué juego de puta! Ya me los pegaba. Eh, no, yo también, pero es que había justo esa parada. Vale, todo bien. Qué asco, le voy a coger a los gatos al final, eh. Eh, sí, yo siempre fui un mate perros. Marito, 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 Fugia lo aplastó. Vale, le encanta aplastar animales, madre. Sigamos, pues. Sí, vamos. Si es que le vas a bajar como a mí. Damn. No, no, no importa. ¿Has bajado? No, no importa. Oh. No, no importa. ¿No? No importa. No importa. No importa. No importa el día. No importa. No importa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Has dicho algo? ¿Por qué no te he escuchado con la lluvia? Ah, no. Que no, que sí, que no está detrás. Ahí está. La verdad es que los caballos tienen mucho más aguante. No. Es que ya... Pugia ya estaba. Ya estaba mucho aguante antes. Sí, no. Por eso digo que el fumo. no es nada que sepas esta es la segunda vez que sepas como de acá qué hace me va a tener que empezar a apagar a ver este otro día si puede trabajar ¡Vamos! No se ha hecho mal estar tanto en el desierto, pero muy mal, ¿eh? Si no, es como que hemos visto una alucinación. Bastante fuerte, sí. Me voy a dar un baño, si no te importa. Vale, no te preocupes, no. A ver si el caballo se divierte en el día. Ya. Ya. Sí. Tengo una caja antes. Pues si me haces el favor y luego te compro una. Ah, tranquilo, siempre tengo bastantes. Gracias. Ahora te la pérdida. Voy a coger de comer y me extingo. Hombre, no quiero volver a tener lo mismo. No. Eso es todo. No, no. Gracias, gracias. Ah, ok. Bien interesante, ¿cuánto menos? Eh, sí, la verdad que sí. ¿Vamos a algún sitio donde el dolor vaya a llover todo el rato encima? Eh, vale, pero ¿dónde? ¿En la plaza, en el sitio central? Se va a poner a mojarse de verdad, no me fastidies. ¿Qué pasa? ¿Qué le gusta suciar el libro? Guau. Pero, pero si voy a llamarlo para que... ¿Qué pasó? El caballo revolcándose en la mierda. Típico. Típico. Sí. A ver, pues casi sí. Ya. Te he visto que casi la arrollas. La has hecho mala fe, eh. Te he visto. Hostia, no sé qué me ha pasado. Hostia, no sé qué me ha pasado. Hostia, la textura que está pasando. Hombre. No sé qué me ha pasado. ¿Qué raro es que hace de todo menos calor? Pues creo que me... Pues creo que me... ¡Uy! Una polla ¿Qué? Va a matar el... Va a matar con el retornudo Has estornudado y justo va a meter el juego ¿Qué dices? Ha sido una obra de arte ¿Qué dices? Tienes ahí un clipazo, ¿eh? ¿Qué dices? Como que no voy a ser De repente suena a... ¡Chu! Y se va a meter el juego Mira el directo ¿Javier? Escúchame No puede ser ¿Tú qué? ¿Puedo echar por atrás? No puedo echar por atrás el directo No, lo que tendrás que hacer es... En el resubido Apúntate el ahora Epa ¿En qué hora es? 11.5 ¿Has hecho? Copiar Sí Vale, te lo mando al MD, ¿vale? Ok Pero si yo no quiero estornudar así Pero bueno Es que me ha hecho gracia porque de repente se me... ¡Chu! Y se me peta todo el juego Bueno, que el juego se me peta todo el ordenador Perdón Mi estornudo ha sido un estornudo... Ha matado a mi ordenador Yo te he matado al ordenador, he matado a gente, he matado a medio servicio con mi estornudo Hostia, pero no era lo único que lo había corrompido en el mapa, ¿no? No Vale, a mí me ha pasado también con el mapeo de los Bacardi El timing, tío, el timing Ya explota el idea Es que... Pues se está yendo a fin Hasta luego, fin Sí, pues... Ha hecho, ha hecho, ha hecho, tío Ha hecho, ha hecho clip Han hecho clip No puede ser Compáltalo, pásamelo, por favor ¿En qué estoy deseando? A ver Quiero verlo, tío Sí, justo Te lo mando por... Por Discord A ver Te corrompí el mapa, ¿eh? ¿Estás bien? ¿Só bien? Creo que hacer todo menos calor ¡Eso! 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 ¡Eso muere todo, no! ¡Eso muere todo! ¡Eso muere todo! ¡Vale!